Eres lo que a mi vida le ha dado todo, eres sensacional Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el perdedor, amor Sabes, quiero creer que en patales me gustas y tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que siento por ti, hace máscara en mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque todos de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes de conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Yo, no imaginaba Esto que a mi floreció y ahora me hace tan feliz Sabes, quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Nunca, nunca lo pienses Te lo que quieres No en las cosas de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todos en mí estamos con besos Gracias por ver el video